¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Los reconocidos actores y excompañeros de RBD, Ana y Cristian Chávez mantienen una gran amistad, por lo que el también cantante no desaprovechó la oportunidad de reaccionar ante las controversiales enfrijoladas de su compañera. Por eso hoy te presentamos, así reaccionó Cristian Chávez a las enfrijoladas de Anaí. Recordemos que hace unas semanas Anaí se convirtió en tendencia en redes sociales, tras viralizarse un video de ella compartiendo una receta de unas enfrijoladas, las cuales causaron un gran alboroto entre varios usuarios e incluso reconocidos chefs en medio de los espectáculos. Resulta que la ex RBD realizó unas enfrijoladas pero con ciertas modificaciones, entre estos cambios estuvo cambiar la tortilla de maíz por unas de nopal, además de recomendar que en el interior de esto se podría incluir tofu. Pero eso no fue todo, ya que luego de ser víctima de numerosas críticas, burlas y memes, Anaí mostró su buen humor y a través de un video en su cuenta de Instagram, dejó ver que ni a su hijo mayor le gusta que le prepare ese platillo. Acompáñenme a ver el final de esta triste historia, escribió el intérprete de Sálvame, al lado de su pequeño clip donde podemos ver a Anaí junto a su hijo. Mientras ambos miraban a la cámara, en un momento ella le pregunta ¿Qué vas a querer de cenar? ¿Te hago unas enfrijoladas? De inmediato el pequeño respondió guácala, mostrando su disgusto ante la risa de su mamá. Pero ahora la pregunta es ¿Cómo habrá reaccionado su compañero y amigo Cristian Chávez? Durante una entrevista con Suelta la Sopa, el actor fue cuestionado acerca de las enfrijoladas de Anaí, a lo que respondió, no sabes cómo nos hemos reído con lo de las enfrijoladas, Anaí es una guerrera y Anaí sabe cómo manejar las redes de una forma maravillosa, cómo reírse de ella misma y cómo no clavarse, te ríes de ti mismo y pasa, confesó Cristian. Aunque por otro lado cabe destacar que a través de las redes sociales Chávez mostró el gran trabajo del equipo de maquillaje y vestuario que hicieron posible su transformación en mujer. Por lo que la sección de comentarios la cantanta Anaí no se hizo de esperar y halago a su amigo diciendo que se veía muy linda y hasta utilizó el nombre Esperancita. Pero que linda te ves Esperancita, fueron las palabras de la cantante. Pero sin duda alguna Cristian Chávez y Anaí mantienen una gran amistad, pero tú que opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.